La recuperación de la red semafórica de la capital Vallecaucana permitiría enfocar los esfuerzos del distrito en tareas de prevención vial. Genera obviamente mayor seguridad, mejora la movilidad y especialmente respalda todo lo que tiene que ver con el tránsito de las personas y la circulación y flujo en los diferentes corredores de Santiago de Cali al prevenir, evitar y brindar seguridad en las diferentes intersecciones. Ahora la disponibilidad del cuerpo de agentes de tránsito se enfocará a cumplir otros deberes. La recuperación de esta red semafórica, especialmente a la subsecretaría, le libera un importante número de agentes de tránsito que pueden ser redistribuidos para otras actividades de regulación y de control en la ciudad que nos estaba demandando la presencia de ellos en estos puntos. Por su parte, algunos ciudadanos consideran que se puede ayudar a generar un cambio, pues según datos estadísticos, tres de cada diez peatones pierden la vida en un siniestro vial. Si los semáforos están buenos, pues nos evitamos que haya alguna accidentalidad y que algunas vidas tengan ese percance. Entonces para nosotros es muy importante que esto se haya solucionado. Los organismos de seguridad distrital anunciaron que se encuentran en el diseño y ejecución de un plan para prevenir que se registren futuros daños contra la infraestructura pública.